Ahora vamos a conocer cuál es la situación actual del mercado inmobiliario en nuestro país en medio de esa tercera ola y para ello vamos a conversar con Guido Valdivia, quien es director ejecutivo de Capeco, que es la Cámara Peruana de Construcción. ¿Cómo estás, señor Valdivia? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a TV Perú. Bueno, queremos conocer primero cuál es la situación actual. Estamos en medio de una tercera ola, estamos en lo que significa la reactivación económica, pero ¿cómo le va al sector inmobiliario? ¿Se están vendiendo departamentos, lotes, casas de campo? ¿Cómo ven ustedes el panorama actual? Bueno, mire, en principio el año anterior ha sido un año muy bueno de recuperación, porque recuerde usted que el año 2020 fue un año muy complicado y pues hemos regresado y superado los niveles de la prepandemia. Por ejemplo, en el programa Mi Vivienda, que es un programa de vivienda social, se han financiado casi 13.000 viviendas, que es un poco más de 50% más alto que el año 2020. Y en el programa Techo Propio, que está destinado a proyectos inmobiliarios para vivienda de familias pobres, no extremo, se ha duplicado, se ha llegado a 11.200 y un poquito más viviendas, que es una cifra récord desde que se creó el programa Techo Propio. También en el mercado de vivienda no social ha habido un crecimiento no tan grande como este, pero en general en los tres segmentos de vivienda social y de vivienda no social ha habido un importante incremento y marca la recuperación y también la resiliencia, digamos, del sector inmobiliario residencial en el Perú. Ahora, hace poco estábamos informando de que el Ministerio de Vivienda ha transferido 75 millones de soles para precisamente el bono del buen pagador del fondo Mi Vivienda. Entonces, queremos saber un poco qué factores han llevado a que se concrete esta confirmación de compra de inmuebles, bueno, de vivienda, porque se podría entender que hemos estado un año difícil de repente en la economía, pero los datos nos reflejan otra cosa. ¿A qué se debe ello? Mire, se debe a que existe una altísima demanda habitacional, a que se ha encontrado en la vivienda una especie de refugio de inversión también para las familias de bajos ingresos, y también porque ya hay una oferta importante de vivienda, es decir, hay una capacidad en el sector privado, porque usted sabe que en el Perú el Estado no construye viviendas felizmente, y entonces depende el crecimiento del mercado de vivienda social que el sector privado se involucre. El año pasado, para que usted tenga una idea, se entregaron subsidios por 1.600 millones de soles, una cifra importante, y que desde nuestra perspectiva deberíamos procurar que suba. El Estado hasta este momento ha asegurado subsidios por 1.290 millones, es decir, casi 400 millones de soles menos de los que se colocaron el año pasado, sin considerar dos cosas. Uno, que los costos de los materiales de construcción han crecido, y que las tasas de interés se han elevado. Entonces necesitamos, para poder tener un crecimiento que nosotros hemos estimado razonable en 15%, respecto al año pasado, necesitamos casi duplicar la cantidad, el volumen de subsidios que tenemos en este momento. Muy bien, y esta confirmación de lo que es colocación de viviendas, ¿es de lo que ya se tenía construido esta oferta de vivienda? Porque solíamos ver grandes construcciones en las que se ofertaban venta de departamentos, o sea, ¿ya era una vivienda ya construida que esperaba precisamente al comprador, o son de las nuevas, o se ha venido también construyendo estos últimos meses, bueno, estos años de pandemia? Mire, en el Perú, la fortaleza del sector inmobiliario y la confianza de las familias ha hecho que una parte importante de las viviendas se comercialicen antes de que se construyan. Es lo que se llama una venta de bien futuro o una pre-venta. El sistema peruano de venta de bien futuro es muy singular, es algo que en otros países se ve con muchísimo interés, porque es una forma de tener un mercado seguro, un mercado noble, un mercado que se basa en la confianza. Entonces, el problema, si usted quiere ver alguna dificultad, es que el año pasado, y sobre todo este año, por estas coyunturas políticas y estas incertidumbres que se han generado, no se han desarrollado tantos nuevos proyectos como se requeriría, y esto nos va a traer consecuencias recién en el año 2023. En ese año, probablemente, aunque querramos crecer, vamos a tener dificultades, porque si no se empezaron proyectos en el año 2021, vamos a tener una menor oferta. Por esta razón es que tenemos que dar señales para tratar de que se acelere el proceso de inversión lo más que se pueda, para que la brecha, que no se pueda cubrir por falta de oferta, pueda durar poco tiempo, ¿no? Pueda durar poco tiempo, pero sí podemos tener dificultades en el año 2023. ¿Y podría usted precisarnos cuál es, un poco, dónde se encuentra esta oferta de vivienda? ¿Qué distritos, de repente, se siguen manteniendo como los más buscados entre los ciudadanos? ¿O ha cambiado esto durante la pandemia? Bueno, aquí hay que diferenciar entre el mercado por segmentos, ¿no? Por ejemplo, en el mercado de vivienda, de mi vivienda, en Lima está la mitad de la oferta y del mercado, ¿no? En el segmento de vivienda no social, o sea, por arriba de mi vivienda, más del 70% está en Lima. Y en el mercado de techo propio, que es el de las viviendas de menos ingresos, el 80% está en ciudades del interior, para que tenga usted una idea de cuán disperso es el mercado en función del segmento al cual se dirige. En Lima metropolitana, aunque parezca mentira, ya las zonas de altos ingresos, de viviendas de altos ingresos, como Miraflores, ¿no?, como San Isidro, etc., no es la zona en donde hay mayores ventas. La zona donde hay mayores ventas todavía, en este momento, es la zona de los distritos de clase media, es decir, San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Lince, Jesús María, y la zona de Santa Beatriz, que pertenece al cercado de Lima, son zonas en donde más se vende vivienda en Lima en este momento. Pero hay una zona muy interesante que habrá que evaluar en el tiempo, que es la zona del cercado, ¿no? Usted pasa por la avenida Venezuela o por la avenida Colonial, y ve proyectos grandes, importantes, y esto va a ir creciendo. Lo mismo en la zona de La Victoria, en la zona de Santa Catalina, hay un crecimiento en la zona de Breña, ¿no? Y esto sabe por qué va a crecer, porque viene la línea 2 del metro. Ah, excelente. Y esta es una espectacular noticia. También, obviamente... Se valoriza más también, ¿no? Sí, fíjese, la solución de transporte público masivo, además de hacer, pues, innecesarios los sistemas tipo combi o taxi colectivo, lo que generan es la posibilidad de concentrar en determinados ejes un número importante de pobladores. Bien. Lo que genera valor en zonas que ahora podrían no tenerlo, pero además rentabiliza el metro, porque hay más usuarios, y acerca más a la gente hacia los lugares de destino. Señor Valeria... Voz de metro, vamos a poder ir al aeropuerto, ¿no? Así es. Vamos a ir al aeropuerto, el transporte público. Brevemente, ya unos segunditos, porque había una tendencia inmobiliaria de que ha cambiado un poco la pandemia, nos ha llevado a escoger... Estábamos leyendo de qué casas de campo, un lugar desde la periferia, porque también se hace mucho trabajo remoto. Entonces, la gente está mirando al sur, la gente está mirándolo alrededor. Brevemente, por favor. Sí, ese mercado ha crecido, pero es muchísimo más pequeño que los segmentos de los cuales hemos conversado. Excelente. Muchas gracias, señor Valeria, por estar con nosotros. Muy precisos cada uno de los datos que nos ha dado, y seguro que le va a servir mucho a nuestro público que ha estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Permiso. Gracias a ustedes por la invitación.